Pasan los días y todo el silencio que robé Lo dejo enterrado, detestigo la tinta y el blanco papel Pasan los días, suman, suman y vuelven a restar Mientras que lo encuentro, me dejo llevar Se deja llevar, se deja llevar una vez más Se deja llevar, se deja llevar una vez más Mi fiel destino no me deja descansar Por no conocerme, me confunde esta mente que suena a dañar Me pierde el sexo turbulento, me pierde el son del sol Son de cuando llegas, son de cuando voy Son de tu cadencia, son de como son Se deja llevar, se deja llevar una vez más Se deja llevar, se deja llevar una vez más Cuando las horas se confunden al compás Que marca el dinero, me desprendo del alma y espero sin más Cuando espero desespero y viajo en el enredo Que me supone dar, se deja llevar una vez más Se deja llevar, se deja llevar una vez más La conclusión es que quererte No es lo mismo que tenerte Que tenerte no es quererte Y perderte es tan suerte Que yo vivo del presente Y el presente de repente Lo componen los que saben Que en la vida está la muerte Que más se ve, me decía su cuerpo Y se deja llevar Que más mentiras que el desprecio Se deja llevar Que más regalos que aún te quiero Más eterno que el silencio Más sincero que es el hecho Deja se llevar ¡Viva! 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 ¡Gracias!